¿Qué es esto? ¿Es sospechoso? ¿Sí? Una cámara que él no vio lo captó llevándose al tipo desnudo. ¿En serio? Sí, y eso no es mejor. Se lo mostró mal. ¿Qué es este qué? No de forma oficial. Entré a la habitación, quería ver cómo estaba. Es verdad, pero se me cayó la foto. Tendrías que haberlo visto a la cara. Me parece que vi un fantasma. Él conoce a este tipo. La verdad que estoy decepcionado. ¿Se nos pasó a todos? Te dije que la cortés con esto. Que lo dejes en paz. Omar está pasando un buen momento. Te acaban de matar a la mujer. Te expliqué que él no puede ser un sospechoso. ¿Y el otro día qué haces? Pasa, joder. Pero si está involucrado... Te haces ningún caso. Trabajé en ese. Si me volvés a hablar de este tema, te voy a poner su atención. Gracias.